Por fin tenemos al dólar yen superando la importante referencia psicológica y en este caso resistencia de los 100. A la vista de un gráfico del cruce, lo que tenemos es una interesante figura de continuidad alcista en forma de triángulo. De hecho, todavía es posible que en las próximas sesiones el cruce decida apoyarse en el rango soporte de los 99.75-100 en un típico movimiento en throwback. En cualquier caso, lo interesante del momento actual es que la renovada debilidad de la moneda nipona podría dirigir al cruce a los máximos de 2009 como objetivo inmediato en los 101.45 sin descartar nuevo rally hacia los máximos de 2008 en los 110.67.